Yo soy Héctor, artista museo de audiovisuales, como algunos de los que hay por aquí también. Y bueno, vengo a hablaros un poquito, no de formatos, no sufráis, no voy a tardar loco en formatos. Pero no es que yo, por lo que he escuchado antes, está muy bien. Sí, 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 sí. Seguimos los formatos moviendo el loco. Ah, es que es un poco complicado. Pues yo voy a trabajar más por los dinámicos, porque vamos a hacer edición de vídeo. ¿Vale? Vamos a hacer edición de vídeo. En este caso con móviles, porque veo que todos he estado móviles y nada de otro lado. ¿Vale? Vamos a utilizar KineMaster. Es una aplicación que ya os diré por qué ha elegido y por qué me parece la mejor para hacer. Vale. Vamos a trabajar como he hecho la edición. Ahora, ¿qué vamos a editar? ¿Qué tenéis? ¿Qué vídeos habéis hecho? ¿Qué vídeos habéis hecho hasta ahora? De uno a ninguno, ¿no? Sí, sí. Yo tengo un vídeo como he hecho antes en el taller. ¿Vale? De brutas somos muchos, pero grabar ninguno. Vale, a ver. Yo, como siempre digo, yo entiendo que a la gente me demandéis mucho de taller de edición, porque es verdad que es donde se da el ritmo y el sentido de la historia, pero para esto tenemos que tener algo de contar. Como siempre digo yo, lo más importante es qué quiero contar. Si eso es el ritmo, a partir de ahí ya es grabar y luego ya se edita. Y la edición sí que es verdad que puede destrozar una buena historia, una muy buena historia mal editada, pues queda muy duro. Perdón. Queda fatal. Pero una mala historia, bien editada, pues es la lupa. O por ejemplo, la guerra relaxias. Como historia es un blue, no tiene nada, pero George Lucas le dio un sentido del ritmo a la edición, y le metió objetos especiales, pero todo, en el sentido del ritmo que le metió la edición, que se ha convertido, vamos, se ha convertido en un muy ágil que sigue viviendo el cuento 40 años después. ¿Vale? Entonces, la edición sí que ayuda mucho a notarlo. Pero si no tenemos nada de contar, ya puede ser maravilla, que tampoco se puede sacar. Lo primero que tenemos que hacer en el primer tramo de este taller es pensar qué vídeo hemos querido hacer y hacerlo. Y cuando digo vídeo, digo vídeo, porque muchas veces me preguntáis, o me piden los profesores sobre todo, oye, es que quiero empezar a editar porque tengo un montón de fotos de las grabaciones que hacemos en el cole y tal, es como... A ver. Lo que voy a decir ahora va a sonar muy pedante. Lo sé. Lo asumo. Y no me importa. Si queréis editar vídeos para hacer vídeos con fotos, ahorráos. Porque el tiempo, el esfuerzo que vais a dedicar a eso, no se va a ver porque un vídeo con fotos, por muy bien hecho que esté, sigue siendo un powerpoint. Y si queréis editar vídeo, haced vídeo. O sea, sobre todo los artistas, si queréis empezar a acostumbraros a trabajar vídeos. Yo sé que la Fundación nos pide dos o tres fotos, pero cada vez más nos está pidiendo una vez vídeo. Y es lógico. Primero porque es mucho más atractivo visualmente. Una foto no deja ser una foto. Ah, qué bien los niños, qué bueno lenguaje, que están muy bien. Pero al final lo que transmiten es el... Que le he presentado, ya que le he presentado un poco a vosotros, que algunos ya os conozco. Pero a otros no. ¿Estamos contigo? Hola. Soy Luis, artista audiovisual de Medillo. Luis, audiovisual de Medillo. Vale, pensé que debería tener yo. Seguro. Claro. Ana. Yo soy Ana, artista, muy artista. No, 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 en serio. Soy docente de aquí de la comunidad de Madrid. Bien. ¿Javi? Yo soy Javi, de Artista de Pizzo. Yo soy María, alumna en práctica en la CIME, de Máster de Psicología y Educación aquí en la URSS. Yo soy Ángel, soy voluntario de CIME. Voluntario como decimos todos los amarillos, ¿no? Digamos que hacemos lo que nos dicen. Cariño, ¡qué voluntario! Yo soy Fran y... de teatro. Vale, ¿eres aquí de Madrid o de dónde? Soy de Madrid, pero estoy en Cáceres. Vale. Yo soy Ana Celia, de teatro... Ana Celia. Sí. En Asturias. De teatro en Asturias. Vale. Muy bien. Pues tenemos buen libre, ¿eh? Tenemos unos mil mejores de cosas. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer es dedicar hasta... No sé qué hora es. Menos 20. Pues os voy a dar un poco de tiempo, voy a dar 20 minutos. Para que penséis un guión, es decir, ¿qué queréis contar? Tiendo en cuenta que la máxima es tener la actualidad presente. O sea, el coronavirus, la pandemia, el de cierro, qué nos ha parecido... Y luego daré un happy ending. ¿Cómo vamos a superar a estos chicos? ¡Uy! ¡Happy Flower! ¿Vale? Eso es un poco la idea. Que penséis una idea en 30 segundos. Esto es un rol de spot. Sin ser publicidad. Pero lo bueno que tiene la publicidad es la capacidad que tiene de condensar un mensaje en muy poco tiempo. Eso es lo que voy a tener. Que hay una especie de mini spot. Hablando del tema del coronavirus, museo, computador, fornillos, educación... Y cómo vamos a pasar todo esto, vamos a superar todo. ¿Cómo? Como os dé la gana. Creatividad de Power. Tenéis todo este maravilloso entorno polar a vuestra disposición. ¿Vale? ¡Consejos! Cuando vayáis a grabar, aunque solo queréis un plano de un segundo de una cosa, daos tiempo. Dejad siempre en el audiovisual colas. O sea, un poco de segundos al principio, unos cuantos segundos al final, para que podáis cortar, podáis enlazar, podáis hacer las sesiones y bien hacerlas. Porque si vais muy bien, trate. ¡Uy, quiero esto! ¡Ya está logrado! ¡Para esto! Y hacéis plano en dos segundos, os vais a encontrar con que no tenéis nada con lo que trabajar. Podéis tener muy poco. Cuidado también con los movimientos de cámara. Cada estilo, cada formato visual tiene su propio estilo. Por ejemplo, cuando yo era producto, trabajé con un cámara, que era buenísimo, que era buenísimo en videoclips. Y yo le mandé, le contratamos para hacer reportajes sobre la Sierra de la Comunidad de Madrid. Cuando me trajo los planos, casi le estampo a la cámara. Porque, digamos, no puedes dejar un plano quieto un segundo. Claro, el tío va a hacer un plano súper artístico, ¿verdad? ¡La Sierra! ¡Uh! ¡Uh! Y ya. Vamos a ver, los paisajes te tienen tranquilidad. La gente quiere ver lo que hay. Quiere ver el lago de la tazá, el envase de la tazá. Pero quiere verlo. No quiere que le mares. ¿Vale? Entonces, tomamos tiempo y muchas veces menos. Y esta frase se la repetirá de la tazá. Entonces, pensad ahora, si queréis vuestro propio videocito. Puede ser con voz, puede ser en off, puede ser visual, puede ser lo que queráis. Ayudad siempre vosotros, trabajad siempre vosotros o no. Tiene que tener un sentido. Y ese sentido lo vais a ver también con la edición. Eso sí, cuando pensé vuestra idea, empezad a pensar ya ni más. Y si es que eso no sabéis hacerlo. Sí sabéis hacerlo porque lleváis consumiendo películas, series y anuncios desde que habéis nacido prácticamente. Entonces, me da igual que no sepáis que una cosa es en un plano secuencia. Pero si sabéis que la cámara va a decir un movimiento, pues lo hacéis. Aunque no sabéis cómo se llama, pero lo visualizáis. Y que tenga sentido en vuestra mente. Y lo voy a decir, nos pondremos a editar. ¿Vale? ¿Uno cada uno o uno entre todos? Pues yo diría que uno cada uno va a hacer nada porque vais a tener que editar con lo que tengáis en vuestros móviles. Y si uno tiene todas las imágenes, ¿qué hace el resto? Si uno no tiene ni idea, tampoco por mucho móvil que tenga. Lo siento, a ver por mí. O sea, yo tengo la idea muy clara. Para eso del taller. A ver, ahora tenéis vuestro enfoque del tema de las mascarillas, tenéis el entorno. Tenéis que ir aquí ahora mismo. Tenemos aquí para hablar del coronavirus una cosa brutal que es la caja esta morroñosa que ha quedado aquí detrás. Pues un poco el efecto que, si no, el coronavirus es que abandonemos lo que hacemos ahora. Desde la cansa vacía y y tal. O sea, jugando un poco con lo que ya conocéis de esta zona y con lo que vosotros os expliquéis. ¿Y en 20 minutos? ¿Puedes salir o no? Podéis salir o no. Podéis hablar o no. Podéis hablar o no. Puede ser no, puede ser con texto, puede ser con música. Hay muchísimas historias que no tienen ninguna... Bueno, tú lo hablas con la de cuerdas y el puerto de cuerdas. No hablan nada, simplemente con música y con las propias imágenes que cuentan historias. Pues eso. ¿Ya empezamos ya? No, pero en el tiempo ya está. ¿Ahora? 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 No, es que no sé que hay kinemaster, descargadlos. Es que no va muy bien aquí la tradición. ¿Qué lo grabamos? ¿Eh? Kinemaster. ¿No lo grabáis? No lo grabáis. No lo grabáis. Vale. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto. Pues una vez que tenemos clara la idea, hemos grabado lo que queremos, llega el momento de darle sentido con la idea. ¿Vale? A mí, si me preguntáis, y no sé si a David le pasa igual, editaré con móvil o editar con PC, yo siempre iría con el colaborador, de todas todas. Claro. Es más, si me vas a elegir, pues en lugar de DaVinci, que es aquello que vais a explicaros, entre DaVinci y Premiere, tengo como Premiere de todas todas. Es algo para un par de cosas. Que DaVinci y de Máster es mejor. Pero, al final, lo que tenemos todos en el bolsillo, es un teléfono, ahí hay aplicaciones gratuitas que nos saca la idea. Yo voy a explicar Kinemaster. ¿Por qué he explicado Kinemaster? Pues porque tiene algo que para mí es esencial, ya que me dedico a esto, que es poder editar por capas. ¿Por? Por capas. Cualquier programa tipo iMovie, o de edición que hay miles, lo que le haces es, por un vídeo, por otro vídeo, por otro vídeo, por otro vídeo, transiciones entre media, corta y ya está. Y si quieres poner un texto, lo pongo sobre el vídeo que ya he subido. Y puedo verlo. No, porque está incrustado ya en el vídeo. No se va a hacer nada. Pero es que quiero. No, te aguantas, te quedas ahí incrustado. Pero es que te necesito que lo aguantes. Y si quieres hacer algo, pago. Entonces, este nos da la opción. Es un programa freemium, es decir, la versión gratuita es bastante completa, pero luego muchas cosas pues te dicen, ay, tienes que pagar. Entonces es ya lo que cada uno quiera. A mí personalmente no me gusta el sistema que tiene de pago. Porque si me dices que es una aplicación que me cuesta a lo mejor 50 o 60 euros y ya está, pues me lo puedo pensar. Pero 5 o 195 veces que es al mes, pues a ver, me parece un poquito robo para lo que es. Porque no es casi la aplicación de móvil. Que dentro de que estás muy bien, tiene muchas limitaciones. Una vez que tenemos todo en nuestro carrete, abrimos Kinemaster. ¿Deja marca de agua? Sí. Si no le piensan los fregados, que se cabrona mucho. Marca de agua es que el vídeo te queda con un... Kinemaster. A ver, chicos, que claro. Arriba va con el móvil y habrá veces que metís. Y vale, yo como grabo con el móvil. Vale. Yo siempre recomiendo trípode. ¿Por qué? Pues porque generalmente tenemos un pulso para robar panderezas. Entonces es mejor siempre con trípode. Pero este móvil lo compréis con el trípode porque la zapata, porque no sé qué, porque no sé cuánto. La zapata del trípode tiene un tornillo universal. Ponéis un cabezal de cabeza para los selfies y ya tenéis soporte para el móvil. Mini tip que viene de gratis con el curso de edición. Y aquí ya podéis poner el móvil y tan ricamente. Vale. Y ya podéis grabar con vuestro trípode y con vuestro móvil. Y ganéis mucha estabilidad. Igual que os digo, todos los zoom que queréis hacer, mejor hacerlos con la cámara y luego en edición. Porque el pie de calidad se dio en amplio y final. ¿Vale? Una vez que ya abro KineMaster. Android e iOS son ligeramente diferentes. Pero más o menos está todo igual pero en distintos sitios. Los primeros que os dirá. ¡Pam! Es lo que me voy a hacer. Es lo que me voy a hacer. Configuración. Editando. Espera, espera. ¿Dónde es eso? Voy a ir para atrás. En la ruedecita. ¿A dónde pones información? ¡Ruedes hija! ¡Ana! ¡Ruedes hija! Ya estoy, ya estoy. Segunda pestaña. Editando. Voy a poner lagazos aunque se empaten. Vale. Esto es interesante para los que aún así no me hagan caso y queréis trabajar con foto porque de verdad es que tienen dos manos. Duración, por ejemplo, del clip de foto. En segundos. No en fotogramas. Lo digo por los que hay que ser acostumbrados a editar. Trabajo por tiempo, no por fotogramas. 5 segundos lo podéis dejar a 0,1 y veréis en el mínimo. Bien, está muy bien. Por ejemplo, lo hacéis stop motion. Si hacéis fotos para hacer stop motion y no utilicéis la aplicación de stop motion, pues aquí podéis traer todas las fotos. Decís que dure 0,1 segundos para animar todas vuestras fotos. Si no, 5 segundos también para que podáis verlo tranquilamente. ¿Vale? Venía por defecto 4,5. Bueno, pues ponle 4,5 o 5. No, no vale. Te quiero decir, de medio segundo tampoco te vale la vida. Bien. Para crear nuestro proyecto, la claqueta con el más. Pulsamos y os vemos lo que dirá. ¿Quiere dar acceso a la criptomastera, a su cámara, a su vídeo, a su cuesta corriente, a la lucha, a todo lo que queráis? Permitid. Permitid todo. Más que nada, porque si no permitís, no vais a poder empezar nada. A ver, me sale eso ya. Sí, perfecto, porque ya le habéis dado permiso antes. ¿Vale? Entramos en el maravilloso mundo de los formatos. Tiritinitititititititititititititititit. Otro tipo de formatos. Otro tipo de formatos. Estamos aquí... Dale al más. Al más, a la blanqueta más alnaza. 16 novenos El formato más habitual de los monitores de hoy en día El de las teles antiguas Que yo creo que aquí se lo conocemos Ana y tú y yo Sí, sí, sí Que son las teles de tubo Donde podrían estar más de la gitana Que ahora tiene que hacer click Que tiene que hacer aquí rápido La gitana en las teles de las actuales Vertical Guardado para Instagram Y aquí ya en formato más raro Una pregunta ¿Eso también tiene que ver O tiene relación con la manera en la que has grabado? Me llega genial a esa pregunta Bien Grabamos con el móvil Voy a grabar un vídeo Voy con el móvil Venga niño, poned otra cosita Venga, me estoy quedando chicos Ay, como os quiero Como os adoro Ah, que bien los temas Horrindo Horizontal Yo también ¿Cómo son los monitares? Horizontal ¿Cómo es el formato de YouTube? Horizontal ¿Cómo están dispuestos nuestros ojos? Horizontal ¿Por qué grabáis en vertical? ¿Para qué le dan esta forma al móvil? Muy bien, listo No, no, no está muy bien así Ahí la has dado Pues sí Porque al final la das así En horizontal No pasa nada En infierno está lleno de gatitos muertos por vosotros Entonces Pero entonces Si yo he grabado en vertical ¿Debería elegir el formato vertical? Hombre, ¿tú qué crees? Que sí O poder elegir el horizontal y cortar la imagen Y ampliar la imagen Con lo cual te va a pixelar la personalidad Entonces Ya que lo has hecho en vertical Y arreglarse el infierno Por los últimos dos siglos Pues hazlo en vertical Se le tiene contigo Porque si hemos hecho en horizontal Es el 16, ¿no? El 16 es el habitual Lo que hayamos hecho en horizontal Lo que seamos gente robada Sin ninguna cara Entonces Entonces Vale Entonces Una vez que habéis elegido el formato correcto ¿Qué damos aquí? Entre ellos Cámara Tinc O sea, aparece Esta pantalla A mí me sale hasta el corazón Vale, sí, entiendo Sí, eso es publicidad ¿Quiénes también, tío? ¿Quiénes también, tío? ¿Quiénes también, tío? ¿Quiénes también, tío? Es que os habéis bajado La versión Cinemater más Tinder ¿Habéis hecho match? Dani, güénes pa' ver ¿Qué haces que todo? ¿Qué haces que todo? Tío, qué es vosotros Juanita ¡Y ahí hay rujo! Ana Ana Aprovecha que te va a dar unos manadores Esa noche, Ana Que tenéiséis ¡Dev Jessica! Cenoc en laciana Tiene un santado ¿Qué haces es loco? No va a nada kls Una vez que ya habéis empezado vuestro proyecto, o sea esta interfaz, que os cuento los elementos que tenéis. Arriba a la izquierda, la pantalla de previsualización, aquí es donde veréis todo lo que vais haciendo en vuestro vídeo. El menú, aquí a la derecha, y aquí tenéis la línea de tiempo timeline, que es donde trabajáis realmente con los que tenéis. Diferencia principal que en este programa con datos que habéis utilizado, se ha utilizado en edición de vídeo, sobre todo en el PC. Trabaja por capas, pero tiene algo muy particular este programa, y es que hace como dos diferencias. Si os veis ahora, el menú solo está activado, que haría. Porque aquí además se trabaja con un proyecto principal que se queda aquí arriba, con el que podéis hacer ciertas cosas, y luego las capas las superponéis, pero paradójicamente están debajo, o sea, en lugar de estas capas encima, que sea lógico, están debajo, y podéis hacer otras cosas con ellas. O sea, hay cosas que pueden hacer con las capas, pero pueden hacer con el proyecto principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, digamos, montar nuestro master, nuestra historia principal. Cogemos todos los vídeos que tenemos principales y los ponemos. ¿Qué llamo yo vídeo principal? Pues por ejemplo, todo lo que tiene que estar en el vídeo sí o sí, sea imagen, audio, o lo que sea. Por ejemplo, voy a poner que mi proyecto principal. Entonces, me voy a la galería, que es la única opción que me da, y veis que abajo pone vídeos y fotos. ¿Vale? Entonces, lo digo porque algunas veces diréis, ¡Ay, que no aparece lo que he grabado! Vale, estás en vídeos y estás en fotos. Como en los que habéis hecho el formato vertical, que ambas en serio habréis hecho todos juntos también. Ya para redondearlo. Bueno, no, no, hombre, tampoco. Vamos a vídeos y buscamos. Pues a mí no me los trae, me pone a obtener vídeos. ¿Optener vídeos? Sí. Pero si ya los tengo. Y ahí estáis, en Andrés te hará una carpetita de vídeos, una carpetita. No, me sale a la tienda, me sale a la tienda de... No, porque no es obtener vídeos. Sí, en el vídeo me sobra algo que voy a cortar, mejor que lo corte antes, o... No, no te falta, no te falta. ¿Optener vídeos? No sale nada. ¿Vas a cortar tus vídeos ya? Sí, lo vas allá a ver el vídeo, al botón de arriba, y te sale. Ah, vale. El carrete está en todo. Y ahora te vas a cámara... Y selecciona el vídeo, ¿eh? Si hay más de un vídeo, seleccionas todos. Los que hay están en el proyecto principal, ojo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo solo tengo un vídeo principal. ¿Veis que yo aquí tengo a todos los vídeos que hice de octubre? De aquí. Este es mi vídeo principal, porque ya me hice un rollo muy monodramático de ponerme... Eh... Luego voy a pisar a las niñas. De ponerme... Eh... De ponerme... Eh... De ponerme... De aquí, de la cristalera. Eh... Pues ese ha estado yo bien. Me venía un minuto. Entonces yo elijo mi vídeo principal. ¿Y veis? Le damos, arriba a la derecha, al tip de OK. Para decir que ya está el vídeo. Y aquí tenemos en el timeline... Sí. Perdona. Si has cogido dos y quieres quitar uno... Dos. Pulsamos el tip de vídeo. Que veis que se marca en amarillo. Sí. Y... Hay una papelera. Esta papelera no. Esa papelera, obiadla. Esa papelera es para quitar la marca de agua. Entonces si tenéis esa papelera os va a decir, paga. Esa papelera es para quitar la marca de agua. Vale. Entonces, si pulsáis el clip y os sale ya el recuadro amarillo, aquí tenéis la papelera para borrarlo. Wow. Y perdona, a mí el corazón este sirve ahí. El paso del corazón. Hay publicidad. Ok. Creo que se le pulsa solo en abrucción. Y si no le pulso, paso. Vale. A ver, han aprovechado este hueco que te dan aquí para nada y han metido jubil. Ya está. Muy bien. No, que yo tengo varios vídeos. Se le toma varias tomas. Entonces yo la que hago, tengo todo abierto, selecciono una y me sale aquí abajo. Exacto. Y ahora qué. Ahora. Se puede rotar. Se puede rotar dentro de la pantalla. O sea, dentro del programa. El proyecto principal. El vídeo. Porque no sé por qué uno de los vídeos se me ha guardado así. Vale. O sea, lo grabé en horizontal. Sí, mira. Si le pinchas. Si le pinchas. Prueba aquí. Girar es perfecto. A ver, sí, sí, sí. Vale. ¿Seguimos, chicos? Sí. Vale. ¿Qué ocurre? Yo normalmente cuando haces un vídeo no está todo ok. Y ahora si le doy. ¿Veis? He grabado para grabar, me coloco delante, me pinto la mascarilla, hasta que le pongo a hablar. ¿Veis? Aquí, con la rapidez que me caracteriza. ¿Veis? Aquí, con la rapidez que me caracteriza. ¿Veis? No se han enterado la vida de los dos. Ven, me pongo un pechito, pero es que no solo eso. Encima voy y me equivoco. A ver dónde están. Lo recuperaremos. Y lo hacemos como un papel importantísimo, ¿no? ¿Cómo la cabeza? Resultirán. Y los niños necesitarán seguir estudiando, superando, porque ellos. Vale. Si veis aquí, me dices, no me siento cómodo aquí, no lo veo. Pero bien, podéis ampliar o reducir el PIB en la línea de tiempo pellizcando. Yo puedo, veis, dejarlo así, que esté todo el minuto y pico, así chiquitito, o ampliarlo, que veis como los segundos también van aumentando. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo pellizcas? Con el dedo. Como ampliar una foto en el móvil. Pellizquito. Ah, de lujo, de lujo. Pero no está cortando la imagen, está... No, no, está simplemente viendo más grandes pequeños timelines. O sea, más programas que... Para que luego, cuando tengas que cortar la imagen, dejas todos los segundos separados para no... Ah, ya he hecho otra cosa. Mira, aquí, por ejemplo, me equivoco. No pasa nada. Retomo. Corto. Vale, un poquito antes arrastro con el dedo un poquito hacia atrás. Y ahora corto. ¿Cómo voy a cortar lo que me sobra? Lo que me he equivocado. Primero. Pincho. ¿Veis que cuando yo dejo el clip tal cual, está el menú redondo a la derecha. Si pincho y se selecciona amarillo, aparece otro submenú. Ah, ok. Ahí, en la primera tenéis recortar, dividir, la tercerita. Pulsáis. Y me da la opción de recortar izquierda del cabezal, es decir, corta en la línea roja. Todos los cambios nos va a hacer siempre donde esté la línea del cabezal del timeline. Perdón. Sí. Vuelvo atrás. Para que se ponga amarillo, tengo que apretar una vez. Y ya está. Si aprietas y dejas pulsado, desplazas. Puedes mover el clip. Perfecto. Ya está. Y teníamos que ir para recortar, perdona, al... A pinches en amarillo y arriba, a la tijera, que pone recortar y dividir. Arriba a la izquierda. Primero de todo. Perfecto. Recortar la tijera. Uy, ya me he ido. ¿Ves? A ver. 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 Claro, eso es lo que voy a explicar. Si yo digo recortar a la izquierda va a hacer desde aquí para allá, todo fuera, lo hago automáticamente. A la derecha de aquí, para allá, todo fuera. Yo soy putizo dividido en el cabezal. ¿Por qué? Por lo que dice Javier. Porque así tengo yo más control de lo que quiero. Dividido en el cabezal. Y veis como del mismo clip me ha hecho dos clips. Uno, el de izquierda, otro, el de la derecha. Y en medio tengo un más. Ese más es para incorporar transiciones. ¿Qué son las transiciones? Elementos que me sirven para unir dos vídeos. Generalmente, si no pongo nada, será al corte. Es decir, paso de plano a plano, sin nada. Pero yo, si le doy el más, puedo poner la transición que me plazca. Esta es el viaje. ¿Dónde le pones transiciones? Espera, ¿ya cortaste el tanto que querías cortar? Sí, lo corté pero no lo borré. A mí me sale dividir e insertar como imagen estética. ¿Cómo? Ah, ese es el último, esa es la última opción. Yo es que nunca inserto imagen, entonces es en un corte. ¿Entonces cómo puede ir para atrás? Perdón. Ya, que ya te lo ha cortado. Echa la cortada. A ver, ¿ya hay ahí? ¿Esta es la opción? A ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Dejame ver, déjame ver. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Dejame ver. Vale, déjame ver. A ver, déjame ver. Ya, porque ya te lo ha cortado. Y no te voy a hacer más cosas. ¿Cómo hay aquí? ¿Cómo hay que ir en el cabezal? Ya le voy a insertar algo en ese corte Vale, vale Bien Yo Consejo Consejo, chicos En audiovisual Menos es más O sea, ¿qué corte irá? Nada menos el corte limpio es lo mejor ¿Por qué? Porque enseguida, los que nos dedicamos a esto Y nadie lo sabrá Reconocemos a los novatos Porque son los únicos que empecéis a poner corteín y a escurparparos ¡Continilla de estrella! ¡Continilla no sé qué! El cubo per se que tendrían que el inventor Tenía que estar colgado por los cataplines O sea, borroso No os diréis por las transacciones Queda muy amateur Entonces, o un fundidito muy sutil O directamente al corte Menos es más ¿De aquí dónde están los dos? Entonces, yo el clip que me sobra Lo selecciono y lo borro Pero no sé... No sé, eso no se ha visto, ¿eh? ¿Se puede hacer más larga la transición? Sí Creo que si le pinchas, creo que sí Arrastrarlo Creo que le pinchas a la transición y arrastras Yo creo que la transición no lo pillo Yo he señalado el más, le he enviado el paso ¿Sí? Tiene la transición y arrastras Ah, no se me ha visto la transición Yo estoy recordando pero... ¿Dónde se ha visto la transición? ¿Sí? Bueno, yo le sigo recordando... ¿Y se me pinta? Sí Y darle a la hoja Ay, mira, yo creo que me... Ah, vale Ah, vale Ah, sí ya se conviente Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, por ejemplo, dentro de mi proyecto principal, que ahora mismo me pasa como Ana sin solo clip, yo lo divido para trabajar tranquilamente con cada parte, porque cada parte es una cosa distinta. No voy a estar todo el tiempo yo en pantalla. Entonces yo le doy... El coronavirus no se ha golpeado, no se ha golpeado, no se ha golpeado, no se ha golpeado. Vale, no sé qué es lo que nos ha golpeado, el coronavirus no se ha golpeado, lo único que me interesa. El coronavirus no se ha golpeado. Vale, ahí. Avanzo un poquito más. Corto en mi cabezal y ya tengo mi primer clip. Claro, yo me estoy moviendo un poco hiperdramático, que el coronavirus no se ha golpeado. ¿Cómo hago eso? ¿Con este plano? No. La mente, el cine, la televisión, cuando tienes que contar algo muy dramático, ¿qué haces? Tú no pones a escatar a tu hogar en mitad de cara a 10 kilómetros. ¡Qué poco por testigo! Que se vea así chiquitita. No. La población concluye el plano, que está ahí. ¡Vacío a poco por testigo! Se vea la cara. Voy a querer hacer lo mismo. Quiero ampliar. Como no he podido grabarme, porque yo puse el plano fijo, no he podido grabarme ya con un zoom, va a hacer un zoom falso. Insisto, no es lo que me da, porque pide calidad. Entonces, pinchando el clip que yo quiero ampliar, vamos a la segunda opción en iOS, que es paneo y zoom en Android, que lo ponen mudo los dibujitos. Desde que los canes son un programa, se creen que los de Android son mal listos. Y no ponen los nombres de los menús. Perdón, perdón, para ampliar. Paneo y zoom. O este cuadradito pequeño con una flechita o no grande. ¿Pero en el menú de la ficha? No, tienes que echar el clip. Todo es que si te seleccionáis un clip, no puedes trabajar. Si me quedas extraño con un clip, tienes que seleccionarlo. Ahora sí. El programa no sabe cuál. ¿Y ahora? ¿Vale? Siempre entonces tienes que dividir al principio y al final del clip para poder trabajar en él lo que quieras, ¿no? Siempre tienes que seleccionar un clip para trabajar sobre él. Porque si no, no hay el programa, no sabe qué quieres hacer. Pero entonces lo tienes que hacer al principio y al final. ¿El qué? El clip, cortarlo. Sí, a lo que te haya quedado muy bien y los días actual, nada menos siempre hay que cortar algo. ¿Vale? O a fusibles te ha costado tiempo. Bueno, entonces. Chicos, seguimos. Le doy a pañón zoom. ¿Y ves que tengo? El que está muy limitado. Aquí sí que es mejor los programas de PC. Posición inicial y posición final. Igual, con el dedo y pellizcando. Amplío. Y con un solo dedo, arrastro. ¿Vale? Y yo ahora me voy a la posición final. Y si lo dijera tan cual, veréis lo que hace. ¿Veis? Es como un zoom out falso. No es lo que yo quiero. Entonces, vuelvo a seleccionar. Planeo y zoom. Me voy a la posición final. Y voy a hacerlo un poquito. Más grande, más así. A ver. El inicial donde está. El inicial lo voy a bajar un poquito. Más grande que la piedra. ¿Veis? Este acento. ¿Cómo lo haces ahí? ¿Eh? Le das al... Al tic arriba. Y veis, hace un pequeñísimo zoom. Un movimiento muy sutil. No sé. Que me interesa. Pero claro, hay que darle más dramatismo. ¿Cómo le puedo dar más dramatismo a esto? Vamos a ponerlo en blanco y negro. En mi caso. ¿Qué hago para ponerlo en blanco y negro? De nuevo. Selecciono el clip que quiero modificar. Y en este menú que aparece arriba a la derecha. Que aquí hemos quitado la rueda. Nos vamos hasta ajustes. Para los de Altroid. Las tres rayas son los palicos. Este. Las tres rayas. Eso es lo que me hace yo. Y aquí yo puedo jugar con el brillo. Puedo jugar con el contraste. Y lo que hay que hacer es la actuación. Puedo ir desde moreno-tramp. Hasta blanco y negro. Que es lo que yo quiero. El resto de opciones creo que son por la versión premium. ¿Vale? No sé si me va a dejar hacerlo. ¿Eh? Vale. Vale, ya lo tengo. Esta parte del vídeo que veis que hay un salto brutal. ¿Y cómo le ponen al play? Abajo a la derecha. Ah, ya, ya. Yo tengo que lo tengo. Entonces, ese clip está ahí porque yo... La quería poner otro elemento ya para que esté mimógeno y no salga libre. Entonces, voy a incorporar una capa para que se vea lo que no se vea. Es decir, una capa que tape mi imagen. Entonces, ¿cómo lo haré? ¿Me vengo aquí a la galería? Pregunto. Sí. Sí. ¿Pero para poner tu sonido de ese vídeo ahí? O sea, se me oiga a mí, pero no se me vea. Tendrás que buscar tu imagen que quieres poner arriba de esta. Eso es. Entonces, ¿vale de la galería? Los chives. Los chives. Sí. ¡No! Galería es para el producto principal. Para el producto principal. Si yo inserto aquí el vídeo que quiero por encima, no me va a tapar. Lo va a meter entre medias. Va a desplazar todo esto hacia la derecha. Con lo cual, le estoy dando protagonismo a la imagen que yo quiero de recursos. Vale. Entonces, ¿cómo lo hago? Utilizando las capas. Ah, mire. Pulso la presión de la capa. Y veis que vuelve a repetírselo de la galería. Vale, vale, vale. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí voy a llamar a la galería del móvil también, igual que aquí. Pero ya no con el producto principal, sino para ponerlo en el punto donde yo tengo marcada la entrada. No he entendido esto. Vale, Javier. ¿Qué tenéis que te has perdido? Lo de cómo saco la segunda galería. Aquí, en capa. A ver, esta galería, esta galería, es para el proyecto principal. Principal, sí. Todo lo que vaya ahí es lo que tiene el protagonismo. Ok. Todo bien, sí. Y se va a ver, se va a oír, está ahí a tope de la web. Ok. Si yo, como es mi caso, tengo el diálogo, el ojo, que es lo que me interesa, pero no la imagen, ¿qué voy a hacer? Mantener ese proyecto principal, pero poner una imagen por encima que me tape a mí. Entonces, eso no lo puedo hacer con galería, porque lo insertaría, lo trataría como un proyecto principal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como una especie de proyecto secundario, como una imagen de recurso, que pongo encima. ¿Cómo lo hago? Pulsando en capa. Entonces, si puso en capa, tengo varias opciones. Meter una imagen, que es lo que voy a hacer yo ahora. Meter un efecto, que tenéis ahí, zorro, puedo decir, dos mil efectos, pero yo no puedo verlos porque no tengo internet. No lo pongo aquí. Puedo meter un texto, normal. Puedo meter un estipo, una telatina, como los niños hacen nada con respecto con todo esto. Y puedo también escribir a mano. Si yo veía escritura, escribo a mano. ¿Y si yo quiero poner un negro, por ejemplo? En efecto. ¿Un plato de negro? ¡Yo también iba a decir! ¡No! ¡No, no! ¡Negro de color! O sea, polémoc negro. Eso te tiene que ir a contraste. ¡Blackout! ¡Galería! ¡Blackout! ¡Fotos! ¡No, Blackout no! ¿Y cómo es esto? ¡Fotos! ¡Un black! ¡Galería! ¡Branco y negro! ¡Fotos! ¡Imágenes! Y aquí tienes un negro. Pues yo ya no lo tengo. Sí, hombre. ¡Galerías! En capas. ¿Galería? ¿Galería? Vete a fotos, me mando a vídeo. ¿A todo? No, fotos. ¿Imágenes? ¿Y ahí? ¿No? Pero lo único malo de esto es que se queda la marca de agua. ¡No! Es que ahora voy a eso. Yo voy a meter mi imagen, ¿vale? Pues parece que voy a borrar esto que no me interesa. ¡Hostia! ¿Quién metí una movida? ¡Pero no la limino! No, porque ya se ha eliminado. Entonces, yo tengo que tener... ¿Cómo se ha eliminado? Aquí en un limino. Aquí. ¿Quién se ha encontrado el negro? Creo que era este. Vale, entonces yo ahora quiero... Yo quería el sarquito este, porque estoy hablando de llanto y no sé cuántos. Aquí. ¿Quién se ha encontrado el disco? El negro está corto. ¿Temando el debozar? ¿Temando? Galería. Ahora, para mover... Tengo aquí las clases paralelas. Ana está hablando con María Pulao. Es que yo soy la de apoyo, profe. Yo soy la de conversación. A ver, para mover un clip, porque yo el clip este que acabo de meter, chicos, el clip que acabo de meter me lo tengo que llevar aquí al principio, porque he cortado todo lo que me sobraba. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Primero, lo puedo hacer más pequeño, recordad que puedo hacer más pequeño el terminal. Pulsando y manteniendo pulsado, ¿veis? Lo puedo mover. ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? ¿Veis? Que ahora la imagen que he metido no ocupa todo. Pincho y veis que aparecen arriba a la derecha dos flechitas circulares que son para girar. ¡Pulsando! ¡Modere esto es especial, eh! Claro, es que todo dice, ¡Voy a hacer un vídeo! ¡Ja, ja, ja! Yo le he dicho que fuera fácil. ¡Fua! Y, de hecho, he empezado con PineMaster, que es el Pacis. Si os meto DaVinci o Prepi, ¿eh? No, no, no. Y abajo a la izquierda que es para pillar. Pero más fácil se puede hacer. Para no hacer un logímetro, aquí podéis apriar lo que queráis, ¿vale? Aquí podéis hacer otro zoom. Para no volverlos locos Yo quiero ocupar toda la pantalla Me vengo aquí A la segunda opción, pantalla dividida Primera pantalla Que está con el marco rojo Esta con esta, para que tú lo modificas como tú quieras Segunda pantalla es ocupar pantalla completa ¿Veis? Lo hace automáticamente Luego Mita de inferior, mitad de superior, mitad de izquierda Esto es muy bien para hacer pantallas partidas ¡Truco! Lo que está en negro es lo que no se va a ver Lo que está en blanco es lo que se va a ver ¿Veis? La pantalla, vamos a ver que se llama un carajo Entonces Sigo Vale, ya lo tengo Claro ¿Qué falla aquí? Que se escuchan los dos sonidos Eso es Yo no quiero sonidos de lluvia para nada ¿Cómo lo quito? ¿Y cómo lo puedo hacer también en el formato principal? Se... Se para de ver Pero también en el formato principal es lo que se va a ver el vídeo del audio Pincho Y una vez que está en amarillo, como siempre El menú que aparece a la derecha Arriba a la derecha Bajo Aquí Donde pone Extraer audio Veréis que cuando le pulséis directamente se aparece la capa de audio separada del vídeo ¿Lo veis? Sí Este es el sonido de la lluvia ¿Qué ocurre? Pero es que hay que tener mucho cuidado Que esta diferencia también de Premiere y programas de ordenador Ya está desvinculado O sea, la imagen va por un lado, el sonido por otro Si yo muevo cualquiera de los dos y es un diálogo Se va a desincronizar Es decir, va a mover la boca y no va a sonar Sonará después Entonces tenéis mucho cuidado cuando trabajéis con el sonido de personas Estallando el audio Pero como aquí ahora el audio no me interesa Necesitamente le pincho Y lo elimino ¿Dónde eliminaste? En la copelera Vale Pincho en la copelera de abajo a la izquierda Si quieres hacer al revés ¿Cómo hacer al revés? Si quieres mantener el audio y no la imagen Borro la imagen ¿Ves? Y déjame la onda ¿Ves? Porque ya está separado ¿Ves? Vale, perfecto Vale Dicho esto Lo que os dije Podéis meter efectos Que lo mismo Los efectos, por favor Menos es más Mirad Me poned que yo he metido efecto aquí Toda la pantalla Volvéis a ver lo que hace No ¿Veis? Pero bueno A mí eso no me interesa El efecto no lo quiero para nada Pero podéis insertarlo En la misma capa ¿A dónde espera? Capa, efecto Pero entonces ya tienes que darle a OK Ah, vale, vale, vale ¿Vale? Ahora ¿Yo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? Ah, no, no Pensaba que me había salido la aplicación Y pensaba que la había perdido Pero no No, no, no Se queda guardado No te reproduzco el play Porque falla Porque lo tengo cambiado De alguna forma Pero hoy Que se queda Gracias Sí, ese le está pasando a Ana A mí no me reproduzco Sí, antes me reproduzco Y 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 me reproduzco Igual es que está quedando muy Ah, pues sí Porque se debería fallar Igual es porque El factor básico Sí, eso es No, no Ahí o abre ahí donde quiera Ahora Ahora Si no, si no, si no No, si no ¿Qué es para cuando Vete al play No, no Aquí, ahí Vete al play Ahí Ahí Cuando cambia justo Cuando cambia justo Lo que pasa A ver tu vídeo A ver tu además Cuando cambia Sí Igual Si queda pillada La transición Eso Yo no he hecho Tener bien cortado Que pega ni he hecho nada Solo he pegado Un tipo de tiempo De los tipos No entiendo por ti Yo creo que Sin embargo Si te vas a dar ¿Quieres poca memoria? Sí Mira ¿Quieres poca memoria? No entiendo por mi No entiendo por ti No entiendo por ti Aquí está aquí mismo y abajo, en el círculo grande abajo pone REC, un microfonito le dais REC le dais a iniciar probando el audio del KineMaster para ver cómo entra con el médico lo paro y directamente lo tome le doy a OK lo puedo revisar, recabar probando el audio del KineMaster para ver cómo entra con el médico no me interesa tratar alto, quiero bajarlo pulso el clip me vengo a donde dice envolvente de volumen esta especie de coche monstruito como lo queráis con Yamaha ¿vale? envolvente de volumen y aquí hay una cosa que está muy bien que yo utilizo mucho que se utiliza mucho en audio son los keyframes los fotogramas clave pero aquí no sé por qué eso es tan obvio el caso es que yo aquí puedo decirle que suba el volumen ¿veis que sube la línea blanca? sí pues lo que tengo que hacer es me vengo aquí añado un keyframe arriba el circuito con el más ¿veis que ha aparecido aquí un circuito rojo? ahora si abajo otro poquito es para tirar y este fotograma que va abajo que le quita el volumen y vais a ver cómo suena ¿está procesando? mira ya pasa como otro el rey el rey el rey se me ha ido todo no, no se habrá quedado algo guardado no pasa nada aquí está o sea para quitarle volumen le das al este al coro del volumen ¿no? sí pero ahí te va a quitarle todo si tú quieres algunas partes que suba otras que bajes las envolvente de volumen y tú con los keyframes adicionales aquí subes aquí bajas va a jugar ¿no? pero con los keyframes es esto los circuitos con más y menos no, esto es el volumen 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 Y de ahí, no, es que se le hace iniciar, no empieza. Tienes que darle a iniciar. Y luego tienes que darle a tic-toc-ay. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Quiero... ¿Cómo vamos? ¿De verdad, chicos? A 6 menos 20. Uy, pues se ve estupendamente bien de tiempo. Pero no se me ha parecido el audio. Tiene mucha prisa y luego no está pronto. Yo ya lo tengo, creo. Solo que lo único que no es para... Me cago en la leche cuando salgo siempre. ¿Y a dónde está el audio ahora? Que no lo encuentro. Tiene que meterse automáticamente. ¿No has visto que a mí me ha entrado automáticamente? A mí no me ha entrado. Yo no puedo. ¿Qué más me interesa? Mira, yo pongo. Dale, ya. Iniciar. ¿Estás conociendo la prueba de... ¿Ves que se está poniendo ya... ¿Qué es lo que se está haciendo? Y ahora para. ¡Paro, págalo primero! ¡Aaah! ¡Claro! ¿Cómo no paro? ¿Abajo que voy a parar? A ver, me inicia. Me inicia. ¿Habla? ¡Hala, hala, hala! ¿Y ahora? ¿Ok? Y ahora lo sé. Ok, vale. Que ya te salió. Pero para eliminar... ¡Joder, guapo, tío! Y eliminó. Y la propiedad. ¿Vale? Vale, vale. Esto es muy básico. En verdad que al principio cuesta un poquito, pero si veis es muy sencillo. Si le doy a grabar, tengo que pararlo para que se guarde. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, quiero meter música o efectos de sonido, lo que queramos, en el círculo grande, a la derecha, en la onda musical que pone audio. Y aquí tenéis todo lo que podéis incorporar, tanto de la tienda como que hay en vuestro móvil. Música, efectos de sonido, grabados internos, listas, bla, bla, bla. ¿Cuántas? ¿Quieres? ¿Mapas? Esta no es otra cosa. ¿Es que me queda pillado el programa del programa? Es que está como yo, que me queda pillado y por... Es que se me ha grabado el buen, de mi día de mañana. Oye, ahí se me queda pillado, le dejo con el terminador, le voy a apuntar. Y me voy a estar en el trance. ¡Mapas! Sigue ahí, está ahí. Está cerrado. Entonces aquí... Pero me he puesto así un poco... ¿Qué le ha dejado? Le he dejado como vinculado. Así, hostia, pero ahora se me ha puesto en la cabeza. ¡No! 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 Delante del vídeo. Claro, pero quiero justo al comienzo del vídeo. Ah, igual... ...esos son imaginos. Pues puede meter una imagen, para que se haga encima, que se vea una lluvia, un texto, un defecto, un texto, una regatina... Pero no tiene música en la aplicación. ...y luego, espera, que esto, según donde quieras, que esté en el posto... ...en el punto donde quieras meterla, das la capa, incorporar lo que quieras. A la mitad... Pero escucha, para ponerlo... Eso, para ponerlo por delante. Yo quiero añadir... Voy a añadir un texto en Bocenoff y quiero que delante vaya un cuadrado negro, pero eso me lo deja por lo tanto. Delante del vídeo. No vamos a dar la de abajo. No hay que verlo. No hay que verlo. Antes de que, ya saben. ¿Se sale el texto principal? Pesca en una cama. Aquí, ¿te ponen más? ¡Chuy! ¿Uy? ¡Chuy! Antes con antes. No, no, no. Al principio de su clip... ...arrasca al principio y la arrafa. Pues ya sabe, ya sabe. Ahora, por vorar, por vorar directamente. Ahora metas al principio, arrastras, 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 ahí, ahora, ok, está ok, porque no te aumenta nada, vente a la galería, a la galería, fotos, ahí, negro, y ahora si le pinchas, pones un poquito lo que quieras. Vale, 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 vale. ¿Y lo de la música qué pasó? Yo puse música y no me pone nada, tienes que tener música en el móvil si no tienes. O sea, se puede poner nada, pero no, yo tengo música en el móvil y tiene archivo. ¿Tiene archivo? A mí no me sale nada. Pone canción, ya no me pone nada, ¿eh? Tiene que actualizar el programa, el software, por eso. Esto es de reproducción, tampoco me ha aparecido. Eso podría tener a un politólogo. Voy a probar porque además, si ahí lo coge, me dejo eso. Es Fx que salió de... Tengo que el que le digo, Vilece no me tire, joder, yo creo que... Para, chancho. O sea, cuando yo quiero meter algo en medio, capaz de seleccionar el canto y lo de cortar con las... Yo todavía... Eso es lo básico, yo puedo bichear y enterarme de más. Es que penséis, pero no, chicos, chicos... Oye, ahí consiguió música. Sí. Perdón, sí. Nada, pero sobre todo es que penséis con lógica. Oye, al final, ¿sabéis cómo me voy a ir a hacer la música? Pero en el revés todos puede ser, yo que guay. Es que penséis con lógica, lo que le ha pasado a Javi. Si yo quiero meter un texto antes de que entres tú, es a dónde irá. Al proyecto principal, no ser una capa encima de lo que estés hablando. Vale, vale. Cuesta un poco cogerle la lógica al kinemaster. Cuesta un poquito, porque no sigue la misma lógica que los programas de edición de PC. Joder, más. Vale, vale. De verdad hay que recoger la lógica y luego esto ya es así. O sea, que luego ya es verlo y ajustar ritmos. ¿Este plano se me hace muy largo? Lo corto. ¿Se me hace muy corto? Lo largo. ¿Que esto me sobra? Lo quito. ¿Que me falta no sé qué? Regrabo. O sea, dadle ritmos. Que cuando vosotros lo veáis, os parece interesante. Y lo que más importante, que cojáis a un conejillo de indias, en mi caso suele ser mi mujer y mis hijas, y digo, ¿qué os parece? Y que lo vean ellas. Se me hace muy pesado este texto, no da tiempo a leerlo. Pero, yo que sé, la música no me gusta. ¿Cómo incorporo la música para lo que os he usado antes? ¿Cómo escucharla? ¿Qué me gusta? Le doy al más y la incorporo. ¿Veis? Ya está. ¿Esa te viene aquí con la aplicación? Porque a mí no. Está en la tienda. Pues a mí no que sale. Sí. En la tienda le dais un montón de música. Las que ponen Premium. No podéis comprarla, porque no sé para la versión Premium, pero las que ponen Freezy. Ah, no está. Ahí en la tienda. ¿Qué tienes que poner? Descargar. La música baja. Sí, lo bajamos. Es una música. Ahí. Y ahí tienes. Estas son dos Premiums, pero tienes que contar Freezy, pero bueno. Entonces tienes que... ¿Cómo sabes cuál Premium? Vale, vale, vale. Premium. Sí, Premium. Sí. Vete a Acústico. Vete a Acústico. Vete a Acústico. ¿Me da la cosa que escucha? ¿Me da la cosa que escucha? Pues por ahí podéis escucharla primero, y luego descargar. Vale, 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 vale. ¿Vale? Y lo mismo. Aquí podéis jugar con el volumen. Que cuando yo entra... A ver, vamos a verlo, esta canción. Ahí, como está muy alta, cuando yo voy a empezar a hablar, o sea, ahí, tengo que hacer que baje. Recordad, pulsamos, envolvente de volumen, el monstruito que está al tercero por arriba. Ahora, aquí quiero que baje, y aquí un poquito antes, voy a hacer lo que esté a nivel normal. Vamos allá. ¿Veis? ¿Vale? ¿Vale? Vale. Recordad, a mí también me gusta mucho que para el tema profesor artista viene muy bien. Mirad que está aquí Coloca las capas donde él quiere Mirad que hemos metido el texto después de la música Pero la colocamos por encima O sea, la lógica no se la busques Pero yo esto puedo llevármelo Donde yo quiera Puedo recordar Pinchando y dejando pulsado Lo arrastro Pero es más Yo puedo hacer que dure lo que yo quiera ¿Ahora qué hago? Primero voy a bajar Voy a pinchar Y de uno a los extremos, entonces en los cuatro puntitos Pincho y arrastro y veis Aquí hago que dure lo que yo quiera Y pinchando Dentro ¿Veis? Lo puedo mover Donde me apetezca Puedo girarlo, moverlo Colocarlo Donde yo quiera Es más Puedo darle Animación De entrada Para que entre ¿Veis? De distintas maneras ¿Veis? Para animar los textos Dentro de una lógica, ¿vale? Porque esto, por ejemplo, queda muy WordApp Esto ya es super antiguo Ya ¿Dónde estaba animación de entrada? ¿Dónde lo ha olvidado? En el menú Animación de entrada ¿Dónde? ¿Dónde? Si yo pincho Cuando yo pincho Y se selecciona en amarillo En el submenú que me aparece Sí Animación de entrada Es que no sé por qué A mí no os pone que es canal de texto Solo pone el dibujito Me pone gráficos de click Control de velocidad Invertir Tiene el color ajuste El bug ecualizador Perdón, estás Es que no estás en el plano de texto Ah, vale Tiene que ser En el clip que tú quieres tocar Siempre el clip que tú quieres modificar Dale al texto Ahí lo tienes Pero solo es texto Es que hay cosas Es que te deja hacer una cosa Unas cosas Compras con otra Y cualquier cosa que puede ser Con el principal Que con el secundario Pero no Ahí os volvéis a volver un poco loco Os va a frustrar un poquito a veces ¿Vale? Pongamos que ya tengo todo Ya resolvemos dudas Lo exporto Ya tengo mi vídeo Lo voy a exportar Una pregunta Si tu audio Quieres que te llegue justo Hasta un poco antes El audio se puede ¿Qué audio? Por ejemplo El que hemos grabado Sí Digo buenas tardes Yo soy Pepe Audito Entonces ahí Si yo quiero Que el audio Me dure menos tiempo Por ejemplo Pero que diga lo mismo Queda muy extraño Si yo lo... A ver Ojito Con el tema de la velocidad Los audios Si yo aumenta la velocidad Mucho Va a pitufar la voz Porque al comprimir Aumenta los audios Entonces ¿Qué haré? ¿Mi perito se lo he podido subir? Y al revés Si lo alargo Agrabo Entonces hay que intentar Que si vas a grabar un audio Sea exacto el tiempo Que lo quieres grabar Se puede acelerar un pelín Si que se cante Pero un pelín Es un pelín Y lo de la marca de agua ¿Ya la hemos quitado? No Tienes que pagar Ah, ok Vale Que pensaba que te lo vas a aplicar Vale No, no La marca de agua no se puede quitar Si lo pagas Vale La marca de agua Está arriba la derecha Está arriba la derecha Está súper ofendida Hombre No es muy molestable Hombre Que se firmó la mucha agua esta Que se firmó la que no me está Aquí en medio Una franja Pero empobre un tren ¿No? Y para cortarla Es que más lo hacen Pues ya Para cortar La canción Como he bebido Sí Lo que es que empiece Y termine en un La seleccionas y la cortas Ya Sí Pero no puede Es que no sé cómo La seleccionas O sea Pone en amarillo Pero no sé cómo Corta Achícate un poco Así Lo pones Y con esto Recordar de ir y la cugera Vale, vale, vale Gracias Y si no la tijera Y luego Vosotros podéis hacer Despedida Y la combinación de salida Gracias Pero disculpa Achicar la canción No Sino cortarla ¿No? Sería Porque si no Que tengo que No No Es que te equivocas Yo puedo cortar La tijera O puedo ir Al extremo Al final Arrastrar Y ahí estoy cortando También Y no estoy comprimiendo La canción Cuando yo hago esto Lo que ya tengo En el texto Cuando yo hago esto Te dura mucho más tiempo No estoy comprimiendo La canción La estoy cortando La estás haciendo más corta Pero en lugar de Con la tijera No hago así Pero con tu voz Es diferente Ok, ok, ok No, no Con tu voz es igual Es igual Yo voy a hacerlo Aquí igual Yo Si cojo el vídeo entero Y lo acorto No estoy comprimiendo Lo estoy acortando En lugar de con la tijera Así Por eso yo Llego a un punto Que por mucho que estire No va más para allá Porque yo solo puedo Acortar Y estirar el vídeo Hasta donde tengo vídeo Si, si, si Vale, vale Pensé que se te achicaba La canción En vez de acortarla Por ejemplo En la Me parece que es la principal Si No, a ver En la principal Yo si puedo contar La velocidad Lo veis En el telocito Si Pero en las secundarias En las tres secundarias No puedo ¿Veis? No puedo hacer Por ejemplo Una cámara lenta Ah Lo puedo hacer Solo con la principal ¿Por qué? ¿Dónde está la cámara lenta? En la velocidad Ah Y aquí La velocidad Ah Puedo decirle Que vaya mucho más rápido O que vaya mucho más lento Vale Lo que abajo pone En el mantener tono Es que te mantiene El audio original Puede ser La verdad es que No lo he probado Y te lo silencio también Si quieres Mira Vamos a hacer una prueba Ah bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner En rápida Sí Puede ser Porque te sale ahí Y este por supuesto Lo voy a eliminar Porque no hago nada Ah Te quita el audio Te comprime el audio También No ¿Cómo lo guardamos? Con el clip Aquí arriba Ese es universal Le pulsáis Y se guarda Donde tú quieres De tu móvil No Se guarda desde el carrete No tienes opción De elegir Que tú lo guardas ¿El carrete Del propio programa? No Del de tu móvil Te lo voy a guardar De estar tus fotos Tenéis la opción De Full HD Y 80p Que es la que te va a dejar Máximo Porque 2k y 4k Va a ser pagado Pero con esto Y con esto Y con esta sobra Luego En cuanto a la tasa En fotogramas Yo os recomiendo 25 pal Que es una 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 Desde el 16 Ya tiene un sende Movimiento Pero más atrombicos 25 es el estándar 24 en cine 25 en televisión Cuando era por campo Es lo que se copió Como estándar Para que el ojo No hace el papadeo Por ejemplo 24 en Estados Unidos Porque tenía 48 viñetas La que está en negro Y la que está en negro Si la más Pocionando así Como lo tiene así Sí Es lo que se compró Es lo que se compró Pero por ejemplo Las películas de cine Mudo Se grababan Creo recordar Y hablo de memoria Puedo equivocar Al 18 fotogramas por segundo Que por eso Al pasar A esta entrada visual Se ve como acelerado O sea Charging Se veía a velocidad normal Pero como ahora Lo pasamos A esta entrada Habitual Se veía acelerado Por eso Porque hemos usado 18 a 25 Y si tú quieres meter Mensaje subliminal Por ejemplo Lo puedes hacer a 60 No es que no cree En los mensajes subliminales Bueno Por ejemplo O sea Que es un hologramo Nunca hay algo Por aquí Se lo crea Y no ¿Tú quieres meter Coca-Cola 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 Mejor ha escrito el mundo 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 Mejor ha escrito la imagen Se ve como en la película Esta del club de la lucha Que te van saltando Fotografías Ah, eso Digo Yo no creo Que eso el ojo Lo perciba como tal Tiene que ser demasiado Cuánto Claro Tienes que pausar Pero lo que sigo a deciros Es que si ponéis Una tasa de fotogramas Más alta ¿Pero yo para qué tiene 60? Puede dar Dependiendo en qué reproductores Puede dar problemas Entre el vídeo y el audio ¿Vale? Que se desinfluye un poco O que vaya un poco más De los pincones ¿Vale? ¿Y tú el 60 ¿Para qué usarías? El 60 es como Para demasiadas resoluciones Es como para otra resolución Pero tenés que haberlo grabado También estas en fotogramas Es decir Si tú con tu cámara De tu móvil La tienes configurada Para que te grabe A 25 o 30 fotogramas Por segundo No tiene sentido Que le metas A la tasa de 60 Porque si lo duplicas No vas a ganar No vas a ganar resolución Vas a ganar muy poca Y encima te puede dar Problemas de distintos reproductores Y ponerlo a esa Reproducción Para grabar Para el slow motion ¿No? Para ponerlo a cámara lente Que no pierda Y ahora Y ahora Si tú con el 60 Y luego con el 65 Te quedan al espacio Y se debe cumplir Y así que A la cámara Esa de rodillero Llega Aquí Con un punto Están en mi banco Mi nombre de cuenta Mi nombre de cuenta Chicos Esto sí me parece muy útil Ya aquí Mido la calidad Más calidad Menos calidad Pero lo que me resulta interesante De esta opción Es que debajo Te hice la tasa de mix Que eso es igual De la tasa de refresco Da igual Y lo que más importante Abajo te dice Cuánto va a pesar Y eso Sí que nos viene muy bien A la hora de medir Si yo tengo que mandar El vídeo Muy bien ¿Qué pasa? Carlos No me ha dicho antes Entre los megabytes por segundo Que querían los vídeos Para 5 Así va El H264 El H264 Se está en nada Ahora mismo Se está en nada Después Entre 10,5 megabytes Y 5 Y entonces La tasa de mix Yo tasa de refresco De mix Nunca La tasa de mix La tasa de mix Yo no estoy Compartiendo Entonces A ver Alta calidad En este vídeo Que son unos pocos segundos No está más 60 megas Y eso son 10 minutos Ahora Que se han cumplido 10 minutos A alta calidad Puede ir a 500 megas Entonces claro Jugar con esto Pero yo nunca lo bajaría De la mitad Ya no lo bajaría Mucho más A ver Una vez que ya lo Esto es la tasa de mix Eso ya es Yo la tasa de mix Yo digo que la verdad Nunca la busco Porque ella a nivel Siempre Porque yo a nivel técnico Nunca me meto mucho en eso No me importa Pregunta Una vez que ya lo ha guardado ¿No lo puede volver a editar? Siempre Pero El guardado Lo tienes que borrar Porque luego te va a borrar otro ¿Si me traes otro? Claro O sea yo ahora lo guardo Y dentro de dos días Digo meca Pero ya va a cuidar Que si borras tus vídeos Del móvil Exacto ¿Cómo? O sea Si borras los vídeos Del móvil Digitales El proyecto Desaparece Claro Pero como pasa Como va a cuidar La medición Si te haces un premier Bueno no lo vien Y te haces un premier Nos falta el clip De esto Nos falta el clip De esto Te vas a ver Una pantalla en rojo Con un clip Esa es una frase No encontramos el medio Localizar Claro Entonces te dicen Localizar el cabo Tengo aquí Por eso por ejemplo Cuando yo trabajo con PC Siempre recomiendo Trajar con un disco duro externo Para no tirar mucho de memoria Para sobrecargar El procesador del ordenador Tirar con el disco duro externo Y tenerlo todo organizado ahí Y siempre en un proyecto Trabajar más o menos Con la misma versión demorada Por si tengo que trabajar En otro ordenador Que me lo reconozca Porque encima El programa de edición de PC Premier por ejemplo Los más nuevos Si lee Los formatos anteriores A Premier digamos CS15 Si lee CS14 Pero en el revés no Si tú te vas a una Premier más viejo Y vendes con un proyecto Con un Premier más nuevo Es decir Para ti Guapo Pero a la hora de exportar Lo pones tú ya Como del año No sé cuánto Y entonces ya te lo lee Que te da la opción Vale Y si yo por ejemplo Ahora Pero yo en el que nada me asemprevíe Siempre exporta en el MP4 Que eso es Lo lee todo Lo exporto Ya lo guardo Y ahora quiero seguir Haciendo otros vídeos mañana Pero claro Pero de nuestro proyecto De otro proyecto De otro juego Dale ¿Y qué problema tienes? Quiero quitar este Lo quiero eliminar Por lo limpio Por lo limpio Y como lo limpio Pues te verás aquí Al proyecto Al proyecto inicial Que es esta pantalla Este Este que me hizo hoy Y aquí abajo Tiene la papelera Vale Y si yo le quiero a ese agregar Un texto Y uno lo hace Aquí A editar O aquí A editar Vale Y ya está Vale Yo tengo papelera Aquí abajo Vale 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 chicos Creo que también tenemos tiempo Dudas Cositas Sí Hemos ido súper bien ¿Escucháis portar? Bueno ¿Escucháis portar? ¿Y luego? ¿Qué hago ahora? ¿Y te cierro la publicidad? ¿Escucháis portar? ¿Escucháis portar? ¿Escucháis portar? ¿Escucháis portar? ¿No? Así que Perfecto Para la compañía De este modo Tenemos una tira Muy bien No No Yo lo he ¿Vale chicos? Dudas Besitas Tenemos estos vídeos Seguramente Vime o pilla Que se los mandéis No me digas Pues lo acabo de librar He cortado Pues no le haces ¿Por qué iba a ponerse ahora A editar ¿Eh? 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 No, no O sea Tengo el vídeo original Agrabado en la cámara Tengo que volver a ver Sí Yo la este ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.